¿Qué es su nombre? Oldboy Oldboy Yeah, it's crazy La gente que ya se le ve Te acorta la mecha para hacer un TNT Les faltó sazón amargo como canapé Como tú me he bajado ya más de 23 Y eso que ya tengo 24, 13 GD Clavó para pasar el rato Una cuba y dos de ese tato No abato soy el pinche Porque si le meto misas son destrozos los puertos Raperos que copian se sintieron que a Kashi sensei La pelota en el aire no creemos en el fair play No se identifica, nunca escucharon su maiden Presume de sus hagas cuando no suena su AK Yo capaz y no sé ni dónde estoy Pero sé dónde quiero llegar y eso es a lo que voy Sé muy bien quién quiero ser Pero a pesar de eso nunca olvido quién soy Hey, diles Que ya no estamos jugando Ustedes se alucinan y los míos están contando Hey, diles Que no son dueños de la esquina Este vlog es adictivo más que la cocaína Aunque pase varios años no se pierde la visión Está claro el objetivo pa' completar la misión No ocupamos hacer drama pa' llamarles la atención Solo fluimos sobre el micro y esta vez no la excepciono Desde los 90 con el rap por la vena Sonido que revienta desde México ya suena Metemos candela, prendida la vela De morro en la calle creando la escuela Letra con secuela, duele a quien le duela La mente de estos con música vuela Somos de la vieja sonando a la nueva Mi rap va con clase, su estilo reprueba Falsos raperos esperando que yo caiga Su estilo van perdiendo, no esperen que te caiga Me vale lo que ladra, no importa lo que traiga Yo sueno tan fresco, puede llamarme taiga Mi flow es adictivo, vivo positivo Siempre hay un motivo, yo vivo cuando escribo Me reta, no creo, tengo maleanteo Vivirán cagados de acá arriba, yo los veo Me diles que ya no estamos jugando Ustedes se alucinan y los míos están contando Me diles que no son dueños de la esquina Este flow es adictivo más que la cocaína Libremente me expreso en este medio Vengo quitando MCs de en medio Letras en libreta persiguiendo el sueño Sé que abandonaron muchos de pequeños Muchos quieren llegar lejos Pero no superan sus complejos Y yo cada vez que veo al espejo Supero a mi propio reflejo Se tambalean en este juego Con flow más track y que piezas del ego El tiempo avanza, los veo lentos Y hace cinco años que ni lo espero Cuando tomo el micro saben que suelto metrallas Traigo el armamento y las líricas que estallan Con bandera blanca es mejor tirar la toalla Por más que intenten nunca han dado la talla No encuentro falla, saben que tengo la clave Portando estilo como un jeda y el sable Quieren avanzar pero lo veo improbable Porque como veis te sigo siendo su padre De este lado el flow a la alza Soltando kilos de este presto te alcanza Fluyo sobre el beat como bailando salsa Sabes de que lado esta la balanza Pasen varios años, no se pierden la misión Esta claro el objetivo pa' completar la misión Ocupamos hacer drama pa' llamarle la atención Solo fluimos sobre el micro Y esta vez no la excepción Solo fluimos sobre el micro No se pierden la misión Solo fluimos sobre el micro Solo fluimos sobre el micro Para el micro Y esta vez no se pierden la misión Solo fluimos sobre el micro